He tenido que forzar y utilizar a otros jugadores, entre ellos los jóvenes. Hace unas semanas mencionaba yo, y yo lo decía, a ver, es muy pronto para alzar las manos y aplausos, ¿no? Para guadalajar y festejar lo que puede ser, pero ahora le veo posibilidades. Aún no tiene a todos sus jugadores, pero creo que va avanzando, ¿sí? Irra, yo lo sé, puedes opinar lo contrario, pero no me parece, no me parece en absoluto mal. A ver, utilizó a algunos jóvenes en tema del arquero también, algunos errores. Creo que ya está muy a tiempo, estamos todavía muy jóvenes en el torneo para modificar ciertas cosas, pero se leen buenas actuaciones y prometedores de torneo para guadalajar. A ver qué dice Necaxa, a ver qué dice Necaxa. A ver, Zamora, dile al niño. Te acabo el invicto. Dile al niño, Zamora, que esos seis partidos, Mazatlán, Juárez, dos veces con el Forge, el Toluca, han sido rivales que no tienen jerarquía ni peso. Chivas, cuando lo tenga que demostrar, tiene que ser con Tigres, con quien perdió, tiene que ser con el América, tiene que ser con Cruz Azul. ¿Qué discurso tan desgastado? Ay, no, aparte ya me aburrió. Ya me aburrió. Ya me aburrió. Dijeron en las redes, ya siéntese, señora. Ya siéntese, señora, rojinegra. Si vivimos tan lejos, Zamora, mañana con tus rayos, haces una prueba para Chivas. Ya, señora, ya siéntese. No, 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 claro, aunque sabes qué, los números en este caso están del lado de las Chivas porque tienen 16 años sin perder en Aguascalientes. Realmente se ha convertido el Estadio de Victoria en una sucursal del Estadio de la Chivas. Las Chivas inauguraron ese Estadio, Zamora. Sí, 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 las Chivas inauguraron el Estadio de Victoria y tienen una racha increíble, aunque me parece que sí el tipo de juego de los dirigidos por Eduardo Fentanes les va a incomodar bastante porque son aguerridos, pelean hasta los últimos minutos y también tienen este coraje que les da el saberse visitantes en su propia casa. Entonces me parece que no será una prueba nada fácil.